Voy a hacer un homenaje breve, sencillo, de buena fe, con toda la honestidad intelectual de la que pueda ser capaz, entendiendo la situación y sabiendo las vivencias que uno ha tenido, y diciendo las cosas por su nombre. Hoy estamos viviendo estas semanas, acá se dijo repetidas oportunidades esta noche, se ve en la calle, la puja por la distribución, la puja por el salario. Y estoy seguro que todos estamos pensando exactamente igual, el reclamo por un salario mejor siempre es justo, no hay forma que sea injusto, porque el trabajador sabe el esfuerzo que está poniendo y está apugnando para tener un bienestar, una vida mejor. Es de naturaleza que eso sea. Y está bien que en democracia eso ocurra, en dictadura eso no ocurre. Está bien que en este esquema, en este clima, tan lindo que vivimos los argentinos desde hace 35 años, porque les recuerdo que hoy se festeja, se festeja. Se conmemora también el golpe de Estado a Salón de Allende, de Pinochet. En ese momento no podían reclamar. Y a mí me da una enorme alegría haber sido parte de todo este proceso, estar hoy observando esto y poder dar hoy mi opinión, sencillita, simple, medida. Y en esa puja por la distribución está la gente que reclama, de esas maneras, no viene a cuento, no viene a cuestión, de momento que decimos que es legítimo. Y un Estado que es empleador, no patronal, el Estado no es patronal, el Estado no se queda, no el gobierno, el Estado, no se queda con una prosvalía, no queda con una renta, como al sector privado. Que si te pago menos, gano más. Un Estado como el que tenemos hoy en la provincia de Misiones, tiene un comportamiento que ahora intentaré describirlo, que a mí me llena de satisfacción, pese a la dificultad, pese a la enorme dificultad de miles de compañeros de trabajo. No solo del público, también del privado. Y ahí donde veo al gobierno de la provincia, y ahí va mi homenaje, a apelar a una herramienta fantástica, tan incomparable, que es la ética del diálogo. El gobierno se comporta en forma ética a través del diálogo. Y lo está haciendo en un contexto que no se puede obviar. Porque no lo escuché esta noche. No se puede conocer como una matruzca, hasta que se van sacando los múltiples contextos que estamos viviendo. Inflacionario, no es culpa de los misioneros. Por supuesto que el salario perdió ante la inflación. Pero no es culpa de ningún misionero, de ninguno. Estamos en decaimiento de la economía, y por ende de la recaudación, hace años. Y estamos haciendo cada día más un esfuerzo por sostener entre todos los misioneros esta provincia. No podemos emitir, podemos emitir letras, podemos emitir deuda, pero no lo estamos haciendo ni lo haremos. Porque la experiencia de la emisión de deuda, las veces que se hizo, a nivel nacional, a nivel provincial, han sido catastróficas. Entonces es una especie de emisión donde no vamos a caer. Porque desordena la estructura económica, social, de una comunidad. A ese contexto se le agrega para colmo de males. Una pandemia. Una pandemia. Con un mago y se podía adivinar que eso iba a ocurrir. Cuando parecía que empezábamos a través de calentar motores, ¡pam! Aparece el COVID-19 y nos pega un masazo a todos. A todas, quiere decir, a todo el planeta. Y Misiones está dentro de ese contexto. Y la recaudación, usted me la enseñó. Usted que fue tan generoso de hacerme gobernador. Me enseñó también tips de cómo gobernar. A la siesta uno mira cuánto entró en rentas. Y está viendo a quién hay que pagar día a día. ¿Cómo fue el goteo de la copa? ¿Cómo entró en renta? ¿Cómo recaudamos? ¿O hay que venció? Es día a día la administración del Estado. Y hay que hacerlo en forma responsable. Los dineros públicos hay que manejarlos de forma responsable, pero también con sensibilidad, también con inteligencia. Y este gobierno está haciendo con los sectores que están en reclamo. Un diálogo responsable, un diálogo respetuoso, un diálogo de puertas abiertas. No siempre se obviene lo que se quiere, por supuesto, pero en este contexto hay que gobernar sin perder de vista. Que además hay que mirar a toda la familia misionera. Mirar en forma holística, mirar todo, el horizonte es infinito, es un redondel que nunca se termina. Y están los tareferos, están los tabacaleros, está el sector de la producción, hay que atender, está el sector comercial que se lo atiende y cuesta mucho dinero con los ahora para subsidiar. Todo ese esquema de responsabilidad, porque si hablo de ética del diálogo, no es solamente charlar, porque yo soy una charla. Es ser, mantener esa tutoría, esa guía del buen trato, de no dejar nadie parar bajo la lluvia y atenderlos a todos. Yo lo veo a los ministros, lo voy a ser sincero, lo veo a los ministros con un esfuerzo descomunal y algo no hay que hablar. Está haciendo lo máximo que se puede en las circunstancias en las que estamos haciendo y no quiero entrar a escarbar. Hoy mandé un tuit sobre Buenos Aires, Puerto de Buenos Aires solamente trae amarguras, las desiertías. Además, los comportamientos de los últimos 200 años que también hay que ponerlo en situación. Usted lo ha vivido. El drenaje de recursos de las provincias al país central, al país núcleo. Y Misión ha sido tan responsable con los recursos públicos que voy a botar dos datos que seguramente lo saben, no debe ser ninguna novedad, pero es bueno ponerlo ponerlo en la pintura. Misión es la única provincia, no es una de las pocas, es la única provincia que durante 16 años pagó los salarios antes que sea la fecha que hay que pagar, que es el 1 al 5. Misión siempre durante 16 años mes por mes pagó el último día hábil del mes. Si no venía el FED salía de la provincia a responder, si no venía el FED salía de la provincia a responder. Y lo hace y lo seguirá haciendo. Pero porque tenemos las cuentas en orden, desordenar las cuentas, no es un chiste, se paga carísimo. El resto de los 24 distritos o jurisdicciones tuvieron momentos extremadamente difíciles para pagar, pagar del 1 al 5, la sanidad del 15 al 20, los hombres de tal fecha, las mujeres de tal fecha. Acá eso se da por descontado que la gente va con su tarjetita a cobrar y la platita va a estar. Es insuficiente y hay que atender la insuficiencia. Y para eso hay que apelar a seguir estando ordenados, apelar al diálogo, sabiendo que además porque mucha gente por ahí en términos de CIPA es natural que no tenga ciertas referencias, sacando las cuatro provincias del país núcleo, ahora le dicen así, el país núcleo, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, donde el Estado es un jugador secundario, no es el gran jugador económico en esas provincias, porque ahí está el poder económico, ahí está el poder de lo privado, el resto de las provincias nos tenemos que arreglar y el factor Estado es importantísimo, del resto de las veintiún provincias, la que menos empleados públicos tiene cada mil habitantes es la provincia de Chielo. Digo, para mostrar esto en la rectitud, para, si alguien quiere investigar, que sería muy bueno que lo haga, está en la página del Ministerio de Hacienda de la Nación, los datos son del año pasado, no me ha variado nada. Eso a mí me llena de orgullo, a mí me da mucha satisfacción de que administremos así los recursos públicos, de que pese a que ha tenido que bajar la obra pública por naturaleza, pero nunca se ha detenido, la obra pública es infraestructura, es camino que la gente reclama, que la producción reclama. En los últimos años, el otro día estuve en la UOCRA con los amigos de la UOCRA, ha caído al 30%, no un 30%, al 30% los compañeritos albañiles en su trabajo en los últimos años. Un tercio está trabajando. Lo mismo las chatitas, los areneros, los vidreros, lo que sea, mueve, la obra pública mueve, contamina positivamente a la economía y no se la puede dejar y hay que asistir, hay que mirar a todo, hay que mirar la asistencia al que menos tiene, al humilde, al desarrollo social, a lo que fuere, el Estado es el gran articulador de la felicidad popular. Yo creo que el Estado es el gran articulador, no es el mercado. Pero hay que ser sabio, hay que ser inteligente, hay que ser audaz a veces y no perder, porque recién hablaron de Sarmiento, que está buenísimo, la diputada Minder, que está muy bueno, no perder la visión que tenía el propio Sarmiento. No voy a hacer un homenaje a Sarmiento, pero solamente recordar esto, Sarmiento fue quien tajo el telégrafo a los argentinos, lo tomaban por loco, decime que ya era de carácter de bravo, 5.000 kilómetros de telégrafo cuando nadie entendía qué era, es más, cuando tuvo que ir a mandar a su ministro Bélez Arfier a la Comisión de Presupuestos del Senado a pedir los recursos, ahora que está Natalia ahí en la Comisión de Presupuestos, a pedir los recursos presupuestarios para poner el telégrafo, no se entendía ni siquiera qué era el telégrafo, era tal la modernidad, pero sabía Sarmiento que si no se enganchaba en el tren del futuro no haría la pena nada de lo que hoy se invirtiese, y fue el pobre Bélez Arfier a reclamar a la Comisión de Presupuestos y en ese momento estaba el Ministerio de Correos y Caminos que era lo que más se parecía, entonces le dice Bélez Arfier al presidente Sarmiento le dice, presidente, no hay dónde poner esa partida, y él le dice una frase genial, es un libro muy bueno, dice, ministro, dígale a los senadores que el telégrafo son los caminos de la palabra, los caminos de la palabra, y así Argentina es lo que es, y ni que hablar del cable suboceánico, etcétera, todo, pero no importa, queda otra oportunidad que me encantaría poder desarrollarlo, pero esa actitud de mirar la historia, de mirar el presente de la gente que hoy está en dificultades, de tratarla amorosamente, como lo hace nuestro gobernador, de tratarla con cariño, de cuidar encima que no nos enfermemos, yo, lo dije, lo digo por todos lados, yo, Hugo Pazalacua, me siento cuidado por Oscar Herrera, sé que no hay que bajar los brazos, hay que albergarse la mano, mantener la distancia, todo lo que hay que hacer, pero me siento cuidado, siento un Estado que me está cuidando, y que se fue una inmensidad de dinero del poco que tenemos en el tema de salud, y toda esa inversión que hicimos hoy está rindiendo fruto, porque se gastó en forma inteligente, en forma ordenada, pero no es el orden del garrote, presidente, porque así cualquiera ordena, es el orden de que las cosas estén en su lugar, de que todos hagamos lo que tenemos que hacer, y no está mal el ruido del reclamo, no está mal, hay que reconocerlo como legítimo, pero también se debe entender pero trato de que se entienda sin ninguna especulación y querer sacar tajada porque no es el lugar ni la hora ni el momento, de que el contexto, los contextos, esa matrusca y la herramienta que ha utilizado, que está utilizando para resolver los conflictos que los está resolviendo el gobierno, son el camino, son el camino de la solución, el pueblo misionero necesita, quiere y aspira trabajar en paz, y el gobierno debe garantizar esa paz y es lo que está haciendo y la herramienta de la paz es la ética del diálogo, no encuentro otro mecanismo, no lo encuentro, hay un solo momento paradójicamente que el diálogo se apaga, donde solamente habla uno, que es el día de las elecciones, ese día no se habla, ese día habla al pueblo, hay una sola voz y después te empuja, te empodera y es el deber, es el mandato, es el diálogo, es el monólogo popular que tenemos que interpretar después las cosas que hay que ir haciendo a lo largo de un gobierno, sobre todo en dificultades. En síntesis, Presidente, yo quería solamente hacer un homenaje a lo que está haciendo el gobierno, que lo está haciendo muy bien, al empeño que pone no solamente el gobernador y el vice, sino todo su equipo, las dificultades son muchas, la gente no la está pasando bien, pero necesito dejar sobre el final un mensaje esperanzador, pero no porque van a esperanza naif, porque sí, sino porque estoy convencido que la forma de este trato respetuoso de diálogo, de buscar soluciones, a veces parciales, bueno, dentro de un tiempo volveremos a completarla y hay que ir yendo, hay que ir yendo, yendo hacia adelante como se está yendo. Las soluciones están apareciendo, están, en este tremendo marco, están apareciendo, sin rifar la estabilidad fiscal. Que rifarla es un sepulcro, rifar las cuentas públicas es un sepulcro y quien está ahí con la birome tiene esa responsabilidad y solo él. Presidente, mi tributo al gobierno, a los misioneros, a quienes necesitan, es al diálogo, al diálogo y al diálogo. Muchas gracias. y al diálogo,